Bueno, gracias. Nosotras acá de nuevo juntas para encarar el año. Bueno, es un precalentamiento. Nos invitaron las chicas de Recifes en esta oportunidad. Y bueno, un poquito la idea es retomar las actividades de este año. Así que bueno, nos vamos todos a Recifes. Ya comienzan las prácticas del 2016 y hay expectativas de poder ingresar a la Liga de Pergamino. ¿Nos contabas hoy? Sí, bueno, todavía nos falta hablar un par de condiciones para ver si es posible. Porque bueno, nos tenemos que acomodar a eso. Pero estamos charlando para ver la posibilidad de ir a Pergamino, sí. ¿Están empezando el día? Y empezamos el martes. Las prácticas son martes, jueves y sábado. Acá en la sede del Club Compañía, que nos sigue bancando con el lugar. Así que bueno, esa es la idea. Muy bien. ¿Y el torneo de hoy en qué consiste? Bueno, es un amistoso cuadrangular. Creo que participa San Pedro también. Y nosotras que vamos con dos equipos y a Recifes, que es el que pone la localía. Muy bien. Le deseamos lo mejor para el día de hoy. Y estarán compartiendo las imágenes junto a todos alto en el Polideportivo el día martes. Bueno, gracias por estar. Gracias por venir. Gracias.